Encontré todo lo que estaba buscando. Es difícil seleccionar entre tantos momentos divertidos, pero quizá me quedo con una clase del gran maestro Víctor Moliné, de política de ventas, que realmente es una clase muy muy dinámica y se combina la parte de adquirir conocimientos con la parte un poco más amena, más distendida, más divertida. Los momentos más dolorosos son los que tienen que ver con la presión o con las ganas de superación, de hacerlo lo mejor posible y esa parte más de nervios en cuanto al desarrollo del proyecto. Bueno, adquirir conocimientos, dicen que el saber no ocupa lugar y más en los tiempos en los que vivimos. Considero que todo lo que sea consolidar una base más profesional con algo más académico, creo que es muy muy interesante para afrontar los nuevos retos de cara al futuro. Con lo a gusto que me he sentido aquí dentro, desde que empecé aquí mi programa en dirección de ventas hace ya casi tres años, hasta el día de hoy que me han convocado para venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!